Hola chicos, en esta ocasión veremos micro preparados del sistema digestivo 2 Bueno, el sistema digestivo 2 está conformado por cuatro órganos mayores Que estos son el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso Veremos también sus tres porciones de intestino Estos están ubicados en varios sitios a lo largo del túbulo Y pues hay esfínteres que controlan el paso de contenido de un órgano al siguiente Bueno, aquí podemos ver lo que es el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilión y el colon A partir de la luz podemos ver como en la parte más apical tenemos lo que es la mucosa Seguido por la submucosa, la muscular, la adventicia o también llamada cerosa dependiendo de la ubicación La parte que más va a variar es la mucosa Como por ejemplo, en el esófago tenemos un pliegue mucoso En el estómago tenemos las criptas En el duodeno, en el yeyuno, en el ilión tenemos las vellosidades Y pues esto va a ir variando Y pues la capa que menos varía sería la muscular Tenemos la capa muscular longitudinal Y pues algunas que veremos más adelante También tenemos la capa muscular circular Y pues iremos aprendiendo acerca de esto Mientras vamos avanzando Bueno, esta es una microfotografía del esófago Esta es a nivel general Donde se puede distinguir lo que es la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia Mucosa Bueno, la mucosa está compuesta por un epitelio Por una lámina propia Y por una muscularis de la mucosa Bueno, esto lo iremos explicando más adelante Donde iniciaremos con lo que es el epitelio Aquí podemos ver, es un epitelio escamoso estratificado Sin estratocorneo O también se puede llamar epitelio escamoso estratificado No queratinizado Bueno, podemos ver Que las células en la parte basal Estas se van a encontrar de manera cuboidal Podemos ver que sus núcleos son cilíndricos Y pues en la parte central, por decir así Estas células se van a encontrar en una diferenciación Entonces va a ir su morfología Va a ir cambiando Y pues estas se van a volver más aplanadas Y pues en la región apical Estas ya van a ser bien aplanadas Y pues ya no van a tener núcleo En caso de que contase con queratina O con el estratocorneo Pues se vería como una capa translúcida Bueno, en la lámina propia ¿Qué tenemos en la lámina propia? Bueno, este es un tejido conectivo laxo O también llamado areolar Y pues este contiene células Como los fibroblastos ¿Sí? Que son las encargadas de producir colágeno tipo 1 También podemos encontrar macrófagos Células plasmáticas Mastocitos Y es muy importante tener en cuenta Que como el epitelio es avascular Este va a requerir de una nutrición Que se la va a aportar la lámina propia Las muscularis de la mucosa Bueno, este pues es un músculo liso Lo que quiere decir que es un músculo involuntario Se encuentra innervado por el nervio vago Y por ramas del plexo esofágico Bueno, aquí podemos ver Como es la distribución de lo que es El tejido muscular liso Como cambia a diferencia De el tejido laxo Como se ve aquí Si se puede distinguir fácilmente de los demás En cuanto a la submucosa Aquí tenemos a los conductos ¿Sí? Las glándulas mucosas Pues la submucosa es un tejido conectivo Tenso y regular Aquí se puede ver perfectamente Lo que estamos hablando Más adelante Encontraremos lo que es aquí Esta es una glándula mucosa Que solo la encontramos en esófago Del duodeno Que son los que tienen glándulas De este tipo Donde se puede distinguir fácilmente Por como están distribuidas Pues como están distribuidas Sus células Y la estructura que esta posee Aquí al lado Podemos ver lo que es un conducto Esta sería la luz Generalmente esta posee un epitelio cubidal ¿Sí? Un epitelio cubidal estratificado Ya que posee más de una capa Como podemos ver aquí Aquí estamos viendo Perfectamente como es un conducto ¿Sí? Generalmente este posee un epitelio cubidal estratificado Aquí hacemos un acercamiento ¿Sí? Donde se puede distinguir perfectamente Como sus células son cilíndricas Y pues posee más de una capa Por lo tanto sería estratificado En cuanto al tejido muscular Esta posee una capa interna Una capa externa Tenemos la capa circular Entonces pues la capa interna Capa circular Pues esta posee unas células musculares ¿Sí? La capa externa Capa longitudinal Donde se puede ver una disposición diferente Vamos a ver ¿Sí? Entonces esta sería la capa circular interna Aquí se puede ver como una estructura diferente a las demás Pero pues esto es por el corte del micropreparado Aquí podemos ver la capa externa Capa longitudinal de células musculares Podemos ver como cambia la distribución del tejido Como estas se pueden ver Pues como si fuera un corte transversal Por decir así Sí se puede ver perfectamente Como es que está estructurada esta capa de músculo A diferencia de la capa interna Se puede distinguir perfectamente la diferencia Listo El plexo de Auerbach O el plexo mientérico Este es muy importante Pues se encuentra entre la capa interna Y la capa externa De las musculares Y pues algo que estamos viendo aquí Bueno este sería el plexo de Auerbach Y algo que podemos ver en esta zona Esto sería un ganglio Y se pueden ver las células capsulares prominentes También es importante mencionar Que el plexo de Auerbach También este posee una cierta relación Con el sistema nervioso entérico Que esto es lo que va a proveer Una inervación motora A ambas capas Y la inervación secretora motora A la mucosa Y pues esta tiene un componente simpático Y uno parasimpático En cuanto a la adventicia No se encuentra presente en este espécimen Pero más adelante podremos ver alguna Bueno la unión gastroesofágica Bueno la unión gastroesofágica Este es el límite Entre el esófago Y pues el estómago Aunque no hay un esfínter anatómico Pues la función principal La función normal de esta unión Previene el reflujo del ácido del estómago Hacia el esófago Bueno tanto el esófago como el estómago Están compuestos por las cuatro capas Características del tracto intestinal Como lo mencionamos anteriormente La mucosa Su mucosa Su muscular Y su cerosa o adventicia Aquí podemos ver Los diferentes epitelios Perfectamente la unión entre los dos Que este sería el esófago Que es un epitelio escamoso Estratificado no queratinizado Se puede ver aquí No posee queratina Sus células en diferenciación Se puede ver perfectamente Como está en escamas Y pues aquí podemos ver Es un epitelio cilíndrico simple Y posee glándulas Largas lineales Entonces esto sería El estómago Y esto sería el esófago Aquí podemos ver lo que mencionamos anteriormente El epitelio escamoso Estratificado no queratinizado Y podemos ver La diferencia de las células Que se encuentran en la membrana basal A las que se encuentran En la región apical Podemos ver Cómo cambia su morfología El epitelio del estómago Este es columnar simple Podemos ver Que Parecen columnas También se puede llamar cilíndrico Entonces pues Aquí también podemos ver Glándulas lineales O enrolladas Podemos ver Que Sus núcleos Son alargados Aquí se puede ver De una mejor manera Sus núcleos Son alargados Bueno Las glándulas del estómago Que estas Van a agregar Un líquido digestivo Que lo podemos llamar Jugo gástrico Y pues este contiene Ácido clorírico Y algunas enzimas Como la pepsina Gastrina Entre otras En cuanto a la mucosa muscular Esta se encuentra aquí De manera reducida Y pues más adelante Podremos ver Más micro preparados Que la presente De una mejor manera Para que se comprenda La submucosa Esta es una vista general Aquí tenemos Un pequeño esquema Para que estemos ubicados Entonces La mucosa Y luego la submucosa Seguida de la muscular Y la adventicia Entonces aquí podemos ver Lo que es Como va cambiando El tipo de tejido El tejido muscular Que ya lo sabemos diferenciar Puede ver Estas grandes Haces Que pues ya Podremos diferenciar En una manera Más fácil Más adelante Esta es la muscular externa Si se puede ver Perfectamente La adventicia Muy fácil identificarla Porque pues es translúcida Y pues ya con esta parte No hay pérdida Sabemos que pues Es la capa más Por decir así La que se encuentra Más abajo Si Entonces pues Parece que fuera Icopor En un corte transversal Pueden ver Perfectamente El estómago Bueno El estómago Esta es una vista general Si Para que No tengamos una pérdida Bueno aquí nuevamente Tenemos un pequeño esquema En la parte inferior derecha Donde nos ubicamos En la parte del estómago Aquí vamos a encontrar En la mucosa Lo que es Fosas gástricas Glándulas gástricas Lámina propia Muscularis mucosa Aquí tenemos La mucosa del estómago Glándulas gástricas Que son tubulares Que se extienden Desde Lo que es La base De las fosas gástricas Hasta la muscularis De la mucosa Entonces Se ven perfectamente Las fosas gástricas Son invaginaciones Del epitelio superficial Podemos ver La lámina propia Se encuentra reducida Como mencionamos anteriormente Esta le aportaba Nutrición Al tejido epitelial Ahí podíamos encontrar Fibroblastos Macrófagos Entre otras células Porque pues Lo que es La lámina propia El tejido conectivo El axo Aquí se va a dar Lo que es El proceso El primer proceso De defensa Del organismo Es algo muy importante A tener en cuenta La muscularis De la mucosa Sí Que es una capa estrecha De células De músculo liso En la base De la mucosa Vamos ahora Vamos ahora con la submucosa Que es un tejido Conectivo Denso y irregular Se puede ver Pues Su Su propia palabra Lo dice Que es un tejido Conectivo denso Que se encuentra De una manera Irregular Y pues Y pues esta parte Que es el Cancador borrosa Pues esto ya Tiene que ver Con el micro preparado La muscular externa Se puede distinguir Perfectamente Tres capas De células musculares En lugar de dos capas Que se encuentran En otras partes Bueno aquí vamos a encontrar Tres Tenemos la oblicua interna Que esta capa Es exclusiva Del estómago Y se encuentra Cerca del límite Con la submucosa Y se puede distinguir Listo La circular media Para tener en cuenta Oblicua interna La circular media Podemos ver Estos grandes Haces Por lo que será fácil De distinguirla Con las demás Aquí tenemos La longitudinal Externa O capa longitudinal Del exterior Y podemos ver Como se encuentran Ubicadas Paralelamente Las células Así que son Aplanadas Entonces pues Será fácil Distinguirlo En un micro preparado Cerosa O adventicia Aquí podemos ver Como También es Translúcida Y es muy interesante Porque aquí Encontramos Lo que es una arteria Que es esta Que es de mayor calibre Que lleva sangre oxigenada Y aquí Encontramos Eritrocitos Glóbulos rojos Y pues esta Sería una vena Se puede ver Como disminuye Pues ya que sea Membrana Que lo está cubriendo Pues ya sabemos Que las venas También llevan sangre Eritrocitos Pero es oxigenada Es muy interesante Es muy interesante Porque en este corte Si se puede ver Lo que son Los eritrocitos Pero en algunos No se pueden Apreciar perfectamente Como se hace aquí El estómago Fúndico Esta muestra Se ve diferente Porque pues Se teñó Con una Tinción De ácido Periódico De chif O también Llamada Tinción Paz Y esto se hace Para convertir Químicamente De los azúcares Del moco En un producto De color magenta Este micro preparado También se contratiñó Con hematoxilina Para mostrar Detalles adicionales Pues esto va a permitir La identificación De las células Mucosas Que se encuentran En la superficie A medida que se van A extender Hacia las fosas Gástricas También facilita La visualización De las células De la mucosa Del cuello En cuanto al estómago Fúndico No vamos a hacer Mucha profundización Bueno aquí Que podemos ver Pues fácil Podemos ver Las fosas gástricas Las células Mucosas De la superficie Se van a invaginar Para formar Fosas gástricas Su moco Se encuentra Teñido Intensamente Y se va a representar De un color Magento oscuro En cuanto a las Glándulas Fúndicas Podemos verlas Aquí Que hay una gran cantidad De glándulas fúndicas Hay algo muy importante Que mencionar Aquí también Que lo que es El ismo Que lo podríamos ubicar Por aquí Como por ejemplo Esto es Puedo ubicar En muchísimas partes Pero como para Tenerlo en cuenta Y pues es una pequeña Región En el vértice De la glándula Que se encuentra Adyacente A una fosa gástrica Entonces Podría ser por aquí Por aquí El cuello ¿Qué es el cuello? Bueno Ubiquémonos en esta parte Donde está Donde está El puntero El mouse Y pues el cuello Es la mayor parte De la glándula Entre el ismo Y el fondo De ojo En cuanto al fondo Se puede decir Que es el cuerpo Nos podríamos ubicar En esta zona O sea Es la base De la glándula Que se encuentra Adyacente A la muscular Y mucosa Estómago Pilórico Aquí podemos ver Lo que es la mucosa Que está compuesta Por el epitelio Su lámina propia Muscular y mucosa Y pues El estómago Pilórico Forma la región Distal del estómago Que se abre Hacia el intestino Delgado Aquí tenemos Un pequeño esquema Nuevamente Ya sabemos Que vamos a A dirigirnos A lo que es El intestino Delgado Aquí podemos ver Lo que es El epitelio Si Y también vamos a ver Lo que son Las fosas gástricas Que son las fosas gástricas Son invaginaciones Superficiales Que se encuentran Revestidas Con células Mucosas Superficiales Son muy profundos Y a menudo Se extienden Más de la mitad Hasta la La muscular y mucosa La lámina propia Como la mencionamos Anteriormente Bueno aquí se encuentran Pequeñas cantidades Que esta nos va a ayudar A la nutrición Y a estos procesos La muscular y mucosa Que es una capa De músculo liso Muy importante Tener en cuenta Y mantener Estos conceptos En mente La submucosa Listo Aquí se pueden ver Las fosas gástricas Bueno Las glándulas Pilóricas Que estas Pues van a segregar Principalmente De un material Viscoso Y espeso Que es el mocus Que va a lubricar Lo que es el interior De la cavidad Del estómago Y pues esto es para Que el alimento Pueda pasar Protegiendo así Pues las paredes De este O sea del estómago Aquí podemos ver La submucosa Que es un tejido Conectivo Denso Que es regular Ya sabemos Por qué Es irregular Claramente Por como está Distribuida Sus células Su estructura Como se ve Unión gastroduodenal Bueno Esta es la vista General de la unión Gastroduodenal Bueno Este es el límite Entre el estómago Pilórico Y el duodeno El intestino delgado El esfínter pilórico Que va a ser Este controla El paso Del quimulado El estómago Al duodeno Bueno Sabemos que El quimio Pues esto Se genera a partir De ciertos procesos Donde pues el bolo alimenticio Se mezclaba con jugos gástricos Y lo que se iba a formar Era el quilo Luego esto Se producía El jugo pancreático Que pues este Sabemos que interviene En la digestión De proteínas Al quilo Se le añade La bilis Y el jugo pancreático Formado el quimio En este lugar Pues va a ser Surgir lo que es la absorción De los nutrientes Por la sangre Aquí podemos ver El estómago pilórico Se ven las fosas largas Las glándulas cortas Enrolladas Si se ve perfectamente A ver Seguimos acá El duodeno Son proyecciones amplias Son proyecciones amplias O allosidades Puede ver por aquí Su epitelio Que explicaremos Más adelante A fondo También se ven Lo que son las criptas Intestino delgado El intestino delgado Está especializado En funciones digestivas Y de absorción Recibe el quimoácido Del estómago La ingestión esta Requiere de un pH neutro Que se logra Mediante la secreción De la glándula De Brunner Y el páncreas Que es exocrino El intestino Se encuentra Dividido En tres regiones O tres porciones Aquí tenemos Al duodeno Al yeyuno Y al hílion Aquí está El esquema Duodeno Yeyuno E hílion De los cuales Todos poseen Unas vellosidades Listo Hablaremos del duodeno El duodeno Está compuesto También por cuatro capas Características Del tracto Gastrointestinal En la mucosa Vamos a encontrar Células absorbentes Vamos a encontrar Vellosidades Células caliciformes Criptas Muscular y mucosa Bueno Vamos a explicar Cada una Aquí podemos ver Una vista general De la mucosa Se puede apreciar Las células caliciformes O también células Secretoras de moco Aquí hacemos un aumento Aquí que se va a ver Estos son Las microvelocidades O también llamados Bordes en cepillo Muy importante Saber Que el tipo epitelio Es un epitelio Cilíndrico simple Con microvelocidades Aquí las vemos Y perfectamente Células caliciformes Podemos ver Que hay una gran cantidad De estas Entonces Vamos a A saber Que pues También va a haber Una gran cantidad De lubricación Porque pues Estas van a secretar moco Las criptas de libercum Estas pues son glándulas Que lo que van a hacer Es renovar Si El revestimiento Del intestino Y el abramoco También se llaman Criptas del colon Entonces pues Estas van a ayudar A lo que es Este proceso De generar mucosas De generar células Y podemos ver Muscular y de la mucosa El músculo liso Puede apreciar Y que va a pasar acá Cuál es la función Del músculo liso La muscular y de la mucosa Separa las criptas intestinales En la mucosa De las glándulas de Brunner Es decir Las va a separar Glándulas de Brunner Criptas del libercum Aquí tenemos A la submucosa Solo en el esófago Y el duodeno La submucosa contiene glándulas Y es muy importante Tener esto en cuenta Si Las glándulas de Brunner Van a secretar Un moco Alcalino Que lo que va a hacer Es proteger El epitelio Duodenal De los jugos Gástricos Aquí podemos ver Las glándulas de Brunner Que pues ya sabemos Que también Tienen función secretora Claramente Porque son glándulas Esta es la capa muscular Circular interna Y longitudinal externa Podemos ver Que tienen una disposición Ortogonal Es decir En un ángulo De 90 grados O que se encuentran Adyacentes Es muy importante Tener esto en cuenta Aquí también Podemos ver Se pueden dividir Perfectamente Pues aquí podemos ver Una disposición Paralelas Y aquí va A estar Diferente El yeyuno Aquí tenemos En la mucosa Del yeyuno Esto es una vista general Aquí también Se van a encontrar Velocidades Como mencionamos En el pequeño esquema Que teníamos En la parte inferior También vamos a encontrar Células absorbentes Células calisiformes Podemos ver Las microvelocidades O el borde En cepillo Células calisiformes Que son Translúcidas Podemos ver Que hay bastantes Las células absorbentes O también llamados Enterocitos Son células Célindricas Células simples Sí, también poseen Microvelocidades Claramente Estas células calisiformes Son fáciles de distinguir Aquí podemos ver Que hay una gran abundancia De células calisiformes Las criptas Que son glándulas intestinales En la base De las vellocidades Las células de Panet Que estas son fuertemente Eosinofílicas Se encuentran en las criptas Por lo que estas se van a teñir De una manera más fuerte Listo Muscularis de la mucosa Que lo que va a hacer Es apoyar el epitelio Y las vellocidades Aquí tenemos a la submucosa Que es un tejido conectivo Denso Irregular El plexo de Meissner O también llamado El submucoso Proporciona Una inervación secretoria De las glándulas calisiformes E inervación motora De la muscularis mucosa Bueno, también es muy importante Tener en cuenta Que aquí entra en juego Lo que es el sistema nervioso entérico Entonces La función que tiene Este sistema Es controlar Directamente El aparato digestivo Y pues Le va a advertir Sobre el hambre La saciedad Y pues también Va a ayudar A lo que es Evitar Que entren Sustancias invasoras Dañinas al cuerpo Aquí tenemos En la muscularis externa Podemos ver Lo que es Pues la disposición Que son dos capas Ortogonales De músculo liso La circular sería Internal Longitudinal Externa Podemos encontrar El plexo de Auerbach O el mientérico Que proporciona La inervación motora De la muscular externa Ilion La mucosa Aquí podemos ver Pues que hay Velocidades Que son proyecciones Altas Y pues Estas son delgadas En forma de dedos O digitiformes También se les puede llamar Se encuentran Las células Absorbentes O los enterocitos Que lo mencionamos Anteriormente Que son Células cilíndricas Simples Y aquí están Las células Caliciformes Las secretoras de moco Aquí tenemos A las criptas Que son glándulas intestinales En la base De las vellosidades Estas células De paned Que son fuertemente Eosinofílicas Se encuentran En las criptas Por eso Se tiñen De esta manera La muscularis De la mucosa Aquí se va a apoyar El epitelio Vellosidades Se puede observar La submucosa Esta es una vista General Este es un tejido Conectivo Con pliegues Permanentes Que rodean La superficie Interna De la luz Intestinal Y pues lo que se va a formar Es unos pliegues Circulares O también llamados Pliegues de Kerstring El plexo De Meissner Que va a proporcionar Una inervación Secretora De las células Caliciformes Y pues una inervación Motora De la muscularis Mucosa Es complicado Distinguirlo En este micropreparado Se complica Más sin embargo Se logra Percibir Se logra ver La muscularis Externa Aquí vemos La circular interna Longitudinal externa Y el plexo Mientérico Simpático Que sería El plexo De our patch Y lo tenemos Le hacemos un acercamiento Aquí está Listo La adventicia Aquí se encuentra Perfectamente Es como si fuera Único por En un corte Transversal Si se puede ver Que es translúcido Colon Algo muy importante Es que el colon Tiene función Como la reabsorción De líquidos Electrolitos Y eliminación De alimentos No digeridos El colon También está Compuesto por Cuatro capas Sin embargo Aquí no No hay vellosidades Y las células calisiformes Se van a volver Más frecuentes Aquí esta es una vista General de la mucosa Aquí podemos ver El epitelio Epitelio cilíndrico Simple Podemos ver Que también Están las células calisiformes Las criptas Del Iberkun Que son glándulas tubulares rectas No se encuentran ramificadas Aquí podemos ver La lámina propia Aunando entre Las secciones transversales De las criptas Se puede ver Que hay muchos tipos De células Incluidas pues Linfocitos Plasmáticas Eosinófilos Macrófilos Una de las muscularis Podemos ver Que es una capa De músculo liso La submucosa Que es un tejido Conectivo Tenso Irregular Y pues aquí Lo que se aprecia Posiblemente sean Eritrocitos Y pues estos sean Vasos sanguíneos Por ejemplo aquí 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 Y aquí Y aquí Listo Muscularis externa Se pueden ver Perfectamente Las dos capas Ortogonales Tenemos la capa Circular interna Que es de músculo liso Se pueden ver Los grandes Haces Que lo hace Fácil de diferenciar De la capa Longitudinal Externa O también llamada Del exterior Listo Aquí tenemos El plexo De Auerbach O el midentérico Que es lo que proporciona La enervación nerviosa Como hemos mencionado Anteriormente Y entonces sería Capa circular interna Músculo liso También Y capa longitudinal Externa Sería también Músculo liso Apéndice Es muy importante Saber de aquí Que el tejido Linfoide Es abundante En los primeros Años de vida Y pues Estos van a disminuir Con la edad El apéndice También se encuentra Compuesto por las Cuatro capas Que pues son Características Del tracto Gastrointestinal Y podemos ver Nuevamente El pequeño esquema Mucosa Submucosa muscular Adventicia Y estaremos viendo La mucosa Así que la parte Que se encuentra Más cercana A la luz Aquí tenemos A los enterocitos Sí o células absorbentes Ya sabemos Que son células Cilíndricas simples Aquí tenemos Un agregado De células Inmunológicas Entonces ya podemos Ya ver Qué tipo de células Hay Entonces podemos Decir Que hay Linfocitos Se puede decir Macrófagos Todo depende Pero De que hay Células inmunológicas Las hay Células caliciformes Podemos ver Son translúcidas Aquí vemos El epitelio Cilíndrico simple Aquí están Las células Caliciformes De una manera Muy abundante Translúcidas Listo En la lámina propia Que lo que vamos A tener En la lámina propia Pues abundantes Escriptas Aquí tenemos Un nóbulo Linfático Que si se puede Ver aquí Es un cúmulo De células Células inmunitarias Entonces Podríamos Encontrar Linfocitos Macrófagos Neutrófilos Entre muchas Otras células Inmunitarias Listo Entonces pues Se puede Distinguir Muy fácilmente Lo que es Un nóbulo Linfático El recto A medida Que Este se va Acercando Al canal Anal Pues este Se va A estrechar Los pliegues Verticales Se proyectan Desde la mucosa Hacia la luz Para formar Lo que son Columnas anales Si Los pliegues Transversales También ocurren En el recto Pero pues Estos no están Presentes En la muestra Si Aquí estamos Viendo la mucosa Aquí se ven Las criptas Lámina propia Pues que es Un tejido conectivo El axo Sostiene al epitelio Ya sabemos Que le da nutrición Y forma El núcleo De las vellosidades Bueno Aquí tenemos Una columna anal Que Se puede ver Como se está Pues adentrando Si Aquí podemos ver Capa muscular Si Se pueden ver Diferentes capas Pero pues Son fáciles De diferenciar Una vez que Ya se haya Comprendido el tema Entonces no haremos Mucho énfasis En eso Aquí también Se puede ver Lo que son La muscular externa Que esta capa Aquí son dos capas De músculo Y una es más Prominente Que otra No hacemos Un acercamiento Pues porque Solo es para Tenerlo en cuenta La cerosa O atenticia Se encuentra Ausente Entonces pues No lo vamos a ver Unión anorrectal El canal anal Es uno de los sitios Donde hay una transición De un epitelio Columnar simple O cilíndrico simple A un epitelio Es que hemos Detractificado De la piel Entonces tenemos Aquí La unión Recto anal Y pues Que va a pasar acá Aquí nos vamos a enfocar En lo que son Los esfínteres Pues el esfínter externo Vamos a ver Que aquí Va a pasar algo Aquí El músculo es esquelético Y va a formar parte Del piso pélvico ¿Qué va a pasar acá? Pues al ser un músculo esquelético Quiere decir Que ya se va a tener Cierto dominio Sobre él Pues él Es el que va a ayudar A procesos naturales Aquí Se alcanza A ver Lo que es Una glándula Circomanal Que son glándulas Apocrinas Poseen Un epitelio cubidal Simple Y pues En lo que más Se quiso hacer Énfasis Fue En lo que Los esfínteres Externo Y pues esto Va a cambiar Muchísimo Lo que es La transición De el esfínter Va a cambiar Mucho La transición De lo que Es la unión Recto anal Esto Muchas gracias Espero les haya gustado El video Espero les haya servido Hasta la próxima Hasta la próxima